Es difícil llegar Más difícil es dejarte ir Dejarte aquí Vi los días pasar Que pasamos todo tan feliz No tiene fin No tengo que decir Me voy, me voy, me voy Aquí me quedo Aquí me quedo Esta serenidad No se encuentra en cualquier lugar Ningún lugar Mis amigos no están Y ahora quién me va a cuidar de mí Cuidar de mí No tengo que decirte Adiós, adiós, adiós Es hasta luego 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 Adiós Te quiero